Real Madrid y Barcelona tuvieron su último entrenamiento previo a la final de la Copa del Rey, que se disputará mañana a las 10 en Valencia. Los blancos no podrán contar con las Diarrá, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión, ni con Fernando Gago, además de Raúl Albiol, que está sancionado. Tampoco por la parte de la lista de José Mourinho, Pedro León y Sergio Canales, estos por decisión técnica. El equipo partirá sobre las 6 y media a Valencia, por lo que se espera que José Mourinho comparezca ante la prensa a las 8 y media en el estadio de Mestalla. Por su parte, Guardiola convocó a todos los jugadores que tiene disponibles, incluidos Adriano y Puyol, que terminaron como el estías tras el Clásico de Liga. El técnico aseguró que el equipo titular del Barcelona estará compuesto por Pinto y 10 más, ya que el habitual portero suplente ha sido de la partida en todas las eliminatorias coperas. En rueda de prensa, el entrenador del Barça trató de atajar cualquier polémica respecto al estado del césped del Santiago Bernabéu en el pasado partido de Liga. Nosotros vamos al Bernabéu a jugar con el césped como ellos desean, tienen todo el derecho poner el césped como quieran. Cuando vengan aquí, pondremos el césped como nosotros queremos. En Mestalla pondrá como la Federación quiere poner el césped. Lluve mucho, pues jugaremos con lluvia y mucha lluvia y ya está. Nos adaptamos a lo que nos pongan, no hay nada más. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere en su casa y en esta casa creo que es imparcial. Se supone, en la Federación, pues pondrán el césped como ellos desean ponerlo. El técnico del Barcelona espera que su equipo salga a atacar y evitó hacer valoraciones del planteamiento táctico que hizo José Mourinho en el encuentro de Liga.